Música Las manos del profesor Pedro Castillo y el grupo de Plan de Gobierno están limpias. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, la señora Keiko Fujimori. El Plan de Gobierno de Perú Libre es un plan calcado del programa venezolano. Cuanto era el salario mínimo en Venezuela hace 20 años. Eran 300 dólares. Ahora son 2 dólares. El sector privado al cual el doctor Ceballos también forma parte. En donde trabaja a pesar de que tiene una licencia con el Estado y cobra sueldo por esa licencia. La sanción que debería usted recibir por parte del Colegio Médico es un promotor de la lactancia artificial. Usted es el que descalifica la lactancia materna que tanto necesitan las madres de nuestro país. ¿Cómo es posible que una organización criminal participe en un proceso electoral y vengan a hablar de combatir la delincuencia? ¿Dónde estamos? El señor Vladimir Serrón ya está sentenciado porque es un delincuente, porque es un corrupto. Esa es una organización criminal, no presunta, real. Eso es lo que tenemos que combatir. Muy bien, ese fue un clip, un resumen de las participaciones más llamativas de lo que fue el debate de técnicos ocurrido anoche en el Gran Teatro Nacional de Lima. Vimos tanto a los técnicos de Fuerza Popular como de Perú Libre, de Perú Libre como de Fuerza Popular. Pero lo que nos llamó mucho la atención, para mal, es que no se incluyera el tema educativo en el debate. Siguiente, siendo este un problema estructural de nuestro país, la educación es uno de los problemas más graves, sí, estructuralmente hablando, sí, por supuesto. ¿No? ¿La educación? No, ahora no, joven. ¿Por qué? ¿Por qué la educación no? Habíamos organizado inicialmente un debate entre los técnicos que no estuvieron, en fin, la organización, el tiempo, las organizaciones políticas que participan, quien sea. La cosa es que el tema de educación no estuvo. Entonces dijimos, vamos a ponerlo en el programa hoy. Es lo lógico, ¿no? Si le estoy diciendo que es el problema estructural más importante que tenemos como república, como nación, en 200 años, el tema educativo, por Dios, que no esté en un debate técnico de candidatos, es para llorar, ¿no? La educación, la educación, no estuvo la educación. Es realmente preocupante. Porque eso también dice de las organizaciones en carrera, digo, directa o indirectamente. La cosa es que estábamos ya, teníamos confirmados al señor Gustavo Nakamura, que es el vocero educativo de Fuerza Popular, pero se disculpó diciéndonos que tenía una reunión. Bueno, pero está el señor Juan Cadillo, técnico de Perú Libre en materia educativa, con nosotros. Señor Cadillo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. En primer lugar, pues, señalar mi tristeza y mi impacto, ¿no?, ante tantas noticias dolorosas. En realidad, no sé qué decir, nunca he estado en este tipo de situaciones. Y vaya, pues, mi solidaridad con la familia de las víctimas. Así es. De este trágico y malvicto argentino. Así es, así es. Ahora, justamente para vincular lo que ha sucedido con la materia educativa, que es aún un gran reto que tenemos como nación, que no hemos conseguido una educación pública a la altura de lo que nos merecemos, Fuerza Popular está proponiendo, por ejemplo, que se retire el término conflicto armado interno o guerra interna y que sólo se hable de terrorismo. Si usted, de ser elegido el señor Castillo, si usted tuviese en este momento que plantear o discutir una currícula educativa sobre Sendero Luminoso, sobre lo que acabamos de ver, ¿qué diría su cinta y concretamente? Bueno, que la realidad está ahí, ya se ha reflejado, y que no es necesario ocultarla. Y no, más al contrario, aprender de este hecho doloroso y para realmente no volver a repetirlo, pero también a partir de este reconocimiento tratar de que no vuelva este fatídico momento en el que hemos vivido todos los peruanos. ¿Pero le llamaría cómo? ¿Guerra interna? ¿Terrorismo? ¿Cómo le llamaría en un texto de educación pública? Le llamaría por su nombre, Terrorismo. Terrorismo. Usted sabe que Terrorismo de alguna forma excluye matanzas ocurridas por patrullas del ejército, cosa que ocurrió también en la guerra interna. Bueno, en realidad yo no te podría dar la terminología exacta porque no la conozco, Jaime. No conoce qué exactamente, disculpe. La terminología que estás tratando, ¿no? Porque es importante reconocer que ha habido terrorismo y que ha habido algún tipo de, en el caso de lo que tú me estás diciendo, de la Fuerza Armada, que también puede haber violado los derechos humanos, también hay que sancionar. Ahora, ¿qué pasa con la ley de la carrera pública magisterial, señor? ¿Va a mantenerse en un gobierno de Perú Libre o no? Mira, Jaime, lo más importante es la meritocracia. Creo que ese aspecto, desde el punto de vista del Perú Libre, es muy importante. En ese sentido, nosotros hemos venido trazando con una ruta orientada justamente a conservar este elemento meritocrático a través del diseño de una revalorización de la carrera docente y un proyecto de vida. Para nosotros es muy importante y clave entender que no podemos partir si es que no se entregan las condiciones necesarias a los maestros para que puedan desenvolverse adecuadamente dentro de las escuelas. Esto implica, por ejemplo, ofrecer un conjunto de condiciones para las escuelas más alejadas. Te cuento un poco. Por lo general, los profesores no van a las escuelas más lejanas o no buscan nombrarse en las escuelas más lejanas porque simplemente es difícil porque si se nombran estos espacios, por lo general, para salir de estos sitios donde tienen que viajar 8 o 10 horas y caminar 5 o 10 horas también, en realidad las condiciones hacen que prácticamente no tengan contacto con los aspectos a los que están acostumbrados y por lo general no escogen irse a estos sitios. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Lo que estamos planteando es colocar una nueva infraestructura escolar, también colocar una pequeña vivienda para los profesores, colocar luz, agua e internet. Nosotros tenemos que satisfacer las condiciones mínimas de vida y también de preparación de los maestros. Por lo general, cuando un maestro recorre estos tipos de espacios y se va a las zonas de frontera, a la cena y a los sitios más alejados de la tierra, nosotros, o el sistema, le reclama un buen desempeño. Pero, ¿qué buen desempeño puede tener un maestro que está virtualmente aislado de la civilización? No, claro. Solamente para agregar un punto más, usted habla y rescata con razón la meritocracia en la carrera magisterial. El problema es que el señor Castillo, en 2017, pidió derogar la ley de reforma magisterial y también el señor Castillo hace cinco días ha acogido un pedido para eliminar la ley de reforma magisterial. ¿Cuál será entonces el marco legal de la carrera pública del magisterio de los profesores de la educación pública en un gobierno del señor Castillo? Bueno, lo clave acá es que nosotros tenemos que conservar el sentido de meritocracia y cualquier norma o reglamento tiene que ser perfectible. Como te estaba contando, nosotros estamos buscando revalorizar la carrera docente en ese sentido. Por lo general, siempre hay muchos reclamos sindicales y lo que vamos a ver cuando ya se sea gobierno es poder atender varios de esos reclamos orientados justamente a ofrecer las condiciones necesarias para desempeñarse adecuadamente. Cuando uno hace una revisión, por ejemplo, de la formación inicial de los maestros y nosotros revisamos, por ejemplo, los institutos superiores pedagógicos, desde hace 20 años no ha habido examen para nombramiento en los institutos superiores pedagógicos. Pero hay algo más grave. Cuando un docente es contratado en un instituto superior pedagógico, gana el 60% del sueldo y aproximadamente estamos hablando de 2.100, un poquito más, un poquito menos. Mira, y este sueldo de este profesor que prepara a otros profesores es menor que el que gana el profesor que se nombra en la primera escala. Ya, claro. Pero lo que debe quedar claro, profesor Cadillo, con todo respeto, es que la meritocracia va a ser un valor, una política de Estado si el señor Castillo asume la presidencia. Porque en Ayacucho, la semana pasada, el señor Castillo se ha comprometido con el comité magisterial que va a derogar la ley de la carrera pública magisterial. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿usted suscribe una derogación de la ley de la carrera pública magisterial? No, no suscribe. No, no suscribe. No, hay que entender que toda norma es perfectible en ese sentido. Y yo sé que el profesor Castillo no lo ha escuchado realmente en su declaración, pero nosotros sabemos que un aspecto clave e importante es la meritocracia. Ahora que las normas se puedan perfeccionar, se puedan mejorar, incluso se puedan reemplazar, tienen que conservar estos aspectos. Mire, es muy importante el tema educativo y me va a disculpar mi público si es que en la presentación la emoción puede combinarse con el discurso, con la explicación, pero es que la verdad no hay palabras para que el debate no haya incluido el tema educativo. ¿Usted qué información recibió, qué explicación recibió para que el tema educativo sea ausente, esté ausente en el debate de anoche? ¿Por qué, ah? Bueno, mira, en el día no recibí sinceramente ninguna explicación. Lo que me dijeron es que simplemente no estaba incluido. Entonces nosotros hemos seguido pues trabajando desde el aspecto técnico, más contactándonos con diferentes redes de maestros, buscando encontrar también qué es lo que piensan socializando parte de nuestras iniciativas. Nosotros creemos que en realidad el Estado tiene una enorme deuda con la parte educativa. Y esa enorme deuda pues implica que ofrecer al maestro las condiciones necesarias. Nosotros pensamos, desde nuestro punto de vista, que es muy importante, por ejemplo, que tengamos maestros de jornada completa. Es decir, que trabajen 48 horas. Y esto es muy importante porque no van a tener que dictar necesariamente las 48 horas, sino que va a haber una franja donde se reconoce que el profesor diseña su clase, que el profesor realiza actividades de evaluación, que tiene que necesariamente trabajar dentro de una red educativa. Y lo que estamos buscando con estas 48 horas es visibilizar sus prácticas. Es decir, que otros maestros puedan ver la práctica del otro maestro. En realidad, un intercambio dentro de una red educativa donde empiecen a mejorar sus prácticas, a observarlas. Y fundamentalmente, en un primer momento, la data que resulte de estas actividades va a ser interna a la institución educativa. Y también, lo que buscamos es financiar las mejores innovaciones educativas dentro de estas redes. Si no damos las condiciones necesarias para generar todo un proceso de mejora, en realidad, las condiciones o traer metodologías desde fuera y no intentar que los maestros muestren la calidad que van trabajando, reconocer esos pequeños aportes, en realidad, también no estamos sufriendo las condiciones necesarias. y yo le digo más sobre la ausencia del tema educativo anoche que a mí me dejó conmovido, pasmado y algo molesto. Porque estamos, señor Cadillo, y usted no me negará eso, estamos ante la crisis en la educación más grande que uno recuerde. Es decir, tenemos escuelas cerradas hace más de un año, tenemos un daño en resultados educativos, tenemos una inestabilidad emocional en los niños por el trauma que están viviendo de no ir a sus colegios, no socializar con sus amigos, a nadie le importa, hablo como padre también, a nadie le importa esta situación. Como son niños, hay una generación que después nos va a pasar factura esta situación y si no hacemos algo, tenemos una generación, yo no me atrevería, no quiero, me resisto a decir generación perdida, pero generación dañada sí. Entonces, en dos palabras, señor, en dos palabras, este contexto que yo le estoy diciendo, ¿qué van a hacer? Vamos a implementar un programa que esté orientado fundamentalmente a las mujeres para que trabajen este concepto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática a través también de un conjunto de laboratorios, mini laboratorios que se, bajo un ejemplo, por ejemplo, muy alejado de India, pero más cercano al grupo apoyo. El grupo apoyo, por ejemplo, como ejemplo, ha desarrollado un set de estos elementos para experimentación. Y el otro elemento que es muy importante es la estrategia de competitividad digital. Esperamos que nuestros niños aprendan estas capacidades para programar, para tener orientación hacia poder crear aplicaciones a sus celulares, pero con una estrategia triple. Esta estrategia triple, en primer lugar, parte por unos voluntarios. Vamos a tratar de preparar a algunos voluntarios y estos voluntarios van a estar dentro de estas redes educativas que nosotros estamos planeando de tal manera que empiece a chorrear. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es un curso de preparación bien desarrollado en el tiempo para los maestros. Pero sabemos muy bien que el aprendizaje de las habilidades tecnológicas y científicas demora. tiene un proceso de maduración. Pero a la vez vamos a crear un conjunto de cursos virtuales tipo syllabus o code.org. Por ejemplo, syllabus es una experiencia peruana que se va a exportar a diferentes países. Entonces, vamos a ver ese elemento de cómo recogemos ese know-how para que nuestros estudiantes empezando con la educación secundaria y luego con la educación primaria empiecen también con esta habilidad digital. Porque acuérdate tú que si nosotros solo nos conocíamos en las materias primas en las actividades extractivas en realidad también sobre el conocimiento es que empiezan a surgir pues grandes industrias y es una de esas industrias es el software y que está desarrollado pues en las grandes potencias y queremos estar justamente con este elemento que es diferenciar. Hay que pensar diferente. Muy bien. Juan Cadillo integrante del equipo técnico de Perú Libre con nosotros en materia educativa. Gracias señor Cadillo por estar con nosotros. Que tengo este muy buenas noches. El gran ausente del debate de la noche el tema educativo. Por cierto el jurado nacional de elecciones que organizó el temario también nos debe una explicación. Los partidos también por supuesto. Y bueno esperemos que en el debate del domingo en Arequipa el tema educativo sea parte importante medular proporcional a los otros temas evidentemente en la agenda. Vamos a la pausa y regresamos con el flamante integrante del equipo de fuerza popular el doctor Ricardo Pum porque nada está dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!